Roberto Sixto Saurin Púa un hombre humilde que nació en Barranca provincia de Atem, Alto Marañón, Región Loreto desde muy pequeño se inclinó por el arte sobre todo por la pintura acompáñanos a conocer la vida y obras llenas de color, mística y fantasía de Roberto Sixto Saurin Púa el pintor amazónico el equipo de prensa de Super Canal 26 con Walter Lara y César Viena llegó a la prolongación calle Las Américas llegamos a la casa del maestro pictórico amazónico Sixto Saurin Púa a quien vamos a entrevistar el día de hoy y vamos a tener una conversación con él con anécdotas, va a hablar de política y todo lo que usted quiere saber acompáñanos, acompáñanos a seguir de cerca este importante reportaje a un campeón a Sixto Saurin Púa Sixto Saurin Púa Sixto Sixto Miren, nos encontramos en su búnker de Sixto donde él trabaja, donde él pinta, donde se imagina y hace trabajos realmente sorprendentes con el tema mitórico de la pintura Sixto ¿Cómo estás amigo? ¿Qué tal? Después de años, Sixto, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué gusto? No, qué gusto de tenerte acá Bueno, de tenernos a nosotros acá y hemos venido Super Canal 26 con Walter Lara y bueno, mi persona Sixto a poder conversar contigo de todo un poco la política Gracias Bienvenido, bien Bienvenido, bien Bienvenido Gracias Roberto Sixto Saurin Púa Estudió artes plásticas en la Escuela Superior de Bellas Artes Víctor Morey Peña y Quito Saurin dirigió la Escuela de Arte Indígena Xawi en Fray Martín Varadero Distrito de Balsapuerto Sixto ¿Cómo te relató la pandemia? Este COVID-19 que a todo ser humano en el mundo nos ha arruinado nos ha hecho daño han fallecido familiares nuestros o sea, el Perú está sobreviviendo tú eres un sobreviviente del COVID-19 ¿Cómo estás Sixto? Sí, desde luego creo que todos estamos en ese reto diario de luchar por la vida y el arte no está ajeno a ello porque el arte es un enganaje importante con turismo el turismo en el mundo prácticamente ha colapsado y ha sido una etapa muy dura ya que a la vez también hemos tenido familiares, en tanto el viejo, el papá que fue una tradición y al margen de eso ha habido esa conexión en el mundo donde por internet se podría siempre han tenido la oportunidad los artistas de pintar adaptándose a la realidad si ven a los turistas no vienen la gente que nos visitan pero ha permitido mediante la red lo que pintamos, producíamos y enviábamos a los amigos a los profesionistas lo lanzamos a la red y alguien se interesaba y bueno, compraba las obras de esa manera ha sido un alivio pero a la vez también resaltar que había instituciones fuera del país que se han sesimizado con los artistas en particular personas y todos los artistas de la Amazonía en su gran mayoría en las cuales han contribuido para crear propuestas y iniciativas vinculadas al medio ambiente a las culturas vivas al tema ambiental y también vinculadas al arte a la historia a la cultura así que hemos formado a todos los artistas para hacer varias propuestas de murales en Urimar y también en otro lugar del país que también nos ha permitido que los artistas también sabemos comer y de esa manera ha sido un alivio ya que en particular mi persona soy diario de tribuna no diario de mi gente pero nada en absoluto sea en la realidad prácticamente no soy un ciudadano peruano tal vez en algún momento cuando ya pase la pandemia recién ahí tramitaré mi ciudadano peruano porque prácticamente soy un inexistente para el sistema y eso realmente gracias a mi arte he sabido afrontar esta dura dura lucha pero ahí vamos haciendo cada día más con mayor entrega mayor pasión porque este prácticamente es nuestra ruta de vida en las cuales es el arte que nos permite a Alto Amazonas ser una vitrina dentro del eje turístico y desde luego dar a conocer la plástica amazónica del periodo ¿cómo has podido superar la partida de tu querido padre al más allá al mundo de los espíritus y desde luego tener esta fortaleza que hoy demuestras tener habrá sido duro porque yo recuerdo que tu padre siempre ha estado muy cercano a ti siempre aconsejándote siempre seguramente alegrándose con tus éxitos con tus pinturas y todo ello ¿cómo has superado esta partida más allá de tu padre? en particular no una etapa muy dura dolorosa para todas para todas las personas que tenemos la experiencia de ver partidas a nuestro ser querido pero yo desde luego yo estaba preparado por eso porque pasó una etapa dura con la premisa entonces de esa manera yo ya tenía ya en algún momento aceptar lo que prácticamente no somos eternos siempre llega un momento que tienes que partir pero lo que sí ha sido muy duro así para mi edad ser hermano no tenía la oportunidad de vivir en carne o sea que eso y es que más que mi papá vivía junto conmigo obviamente vivía junto conmigo acá y pensaron ser más seguros a mi pueblo resulta que allá llegó más rápido que acá Lujimaco entonces bueno desde luego ha sido también gran parte por negligencia porque todos pensaban que era una pequeña gripe y después de 10 días recién se dieron cuenta que no era una pequeña gripe como fue de conciencia tarde bueno ese trabajo claro esa de ser confiado pero si él él pensaba de que de alguna manera era más seguro ir allá que acá lo resulta salió todo lo salió al revés pero gracias al arte el arte es una fortaleza espiritual nos vemos dedicar al arte en otro sentido sobre esta etapa muy dura muy difícil pero ahí vamos y creo que mi papá desde donde está nos sigue iluminando su legado que nos ha dejado su humildad y grandeza de persona a la vez nos ha permitido que todos nuestros hermanos tengamos una base sólida como seres humanos de que de nos haber formado dentro de sus posibilidades pero la persona india como era él creo que eso nos ha sido un ejemplo para nosotros ¿cómo se llama él? Augusto Sabrín Chujen Augusto ¿tu mamá? ¿cómo está? Marta Lina Puebla sí está acá le conozco a tu mamá y es una linda persona tranquila ella sí ha logrado superar también él también pasa por un tránsito muy duro pero ahí vamos simplemente hacer la vida de manera más positiva hacer por la ruta del bien creo que eso nos fortalece nos reconforta y que bueno qué mejor dejar un legado para nuestros hijos para los otros sus obras gozan de prestigio nacional e internacional pues a sus 25 años de profesión ha sido parte de exposiciones dentro y fuera del país su estilo muy particular busca reivindicar las manifestaciones culturales inspiradas en la cosmovisión amazónica en la estilización de formas y la deidad amazónica con una propuesta muy original ¿cuántos años ya en el arte pictórico cuánto tiempo ya te pasaste sobre todo pintando excelentes cuadros cuadros amazónicos ¿no? en las cuales tú resaltas la fantasía ¿no? la imaginación y tanto ser místico ¿no? en este caso al momento de sacar una pintura sí definitivamente ya son 25 años que estoy interrumpiendo sí dedicado al arte y también plasmanos los colores del mundo mágico amazónico el entorno que es nuestra fuente de inspiración y desde luego ¿no? eso es lo que nos motiva día a día para seguir plasmanos los colores y esto a la vez hacer de que Yurimago sea de mucho interés en el rumbo del turismo que tanta falta nos hace en qué piensas en qué piensas o en qué te imaginas cómo haces cómo pasas ese trance en las cuales te salen unas pinturas realmente exóticas maravillosas misteriosas y con mucho color o sea actúas con bastante color que da alegría ¿no? al que ve tus cuadros generalmente es una etapa un proceso creativo en particular yo no defino una temática en sí de que mañana va a tal cosa simplemente lo que nos motiva el alma la inspiración en ese momento empiezo a abrir un lienzo y empiezo a crear empiezo a hacer lo que nos motiva el alma y bueno lo otro es que la amazonía justamente es la magia del color desde el momento que sale el rayo del sol en la noche el amanecer es una majestuosidad de espectáculo que nos brinda la naturaleza y eso es la que nos inspiración la que nos inspira la que está en nuestra alma ese color y esa fuerza y corrupción de color está flamada fuestamente en mi obra de arte a pesar de la pandemia hemos hecho morales obras de arte también en Lima y también en Urbama y en Zarapoto y gracias a los amigos coleccionistas que prefieren mi arte y de muchos colegas también igualmente entonces eso nos va a permitir estar vinculados siempre con el arte y ahora las exposiciones virtuales también no estaba ajeno a las varias muestras que hemos tenido también que participar y ahora que se viene el bicentenario también va a haber una muestra virtual que se va a participar y hay posibilidad de que estemos presentes los artistas que vamos a exponer y ante ello bueno seguimos haciendo nuestro arte cada día más porque la sociedad exige la madurez la evolución del artista y bueno a nivel del exterior había que hay pendientes varios proyectos para una gira por Europa y las cuales fueron en plena pandemia pasó eso lo que iba a ser el año pasado en octubre para hacer una muestra grande de la amazonía allá pero esperemos pues en algún momento superar todo este momento que estamos pasando para luego derrumbar ¿no? pero ante esto seguimos nosotros con muy buena producción y desde luego seguir el proceso creativo para que las personas que nos visitan y también en algún momento podamos superar esta etapa dura que azota en el mundo empezar a reactivar el turismo y la cultura en la provincia en la Amazonía paralelo a su arte se dedica a la investigación a la fotografía y a escribir libros sobre la Amazonía así como al rescate de las culturas vivas de los pueblos indígenas en la actualidad reside en Yurimaguas provincia alto Amazonas en la prolongación Las Américas a unos minutos de la ciudad ok ahora Sixto Saurín es un exponente muy importante de la política y por lo tanto siempre te entrevisté y me imagino que en estos momentos coyunturalmente que vive el país con una segunda vuelta que se va a dar el 6 de junio ¿cuál es la posición y también la opinión de Sixto Saurín como pintor artista orgullo amazónico en estos momentos lo que pudo pudiste tener para exponer o tienes en estos momentos seguramente un punto de vista referente a lo que está pasando con Keiko Huimori y Pedro Castillo bueno definitivamente es una etapa difícil que estamos pasando como país una incertidumbre total porque el mismo sistema desde hace más de 30 años que seguimos que estamos viviendo en Perú ya no da para más hablamos de crecimiento económico cuando la pandemia no es totalmente la realidad el maestro Castillo apesar de su valencia que tiene yo creo que todos estamos optando por un cambio necesitamos que el país que ya no sea la casa y puerta donde hablamos donde llegamos a un extremo es decir que robar corrupir y coimear es amor a tu país cuando si hablamos dentro de la legalidad de una sociedad al menos que queremos ser justa una persona con poder judicial o posicionada de manera descarada de lo que le han dado las decisiones la Comunicien y todos los grupos sobre el poder usted puede seguir siendo candidato desde ahí creo que necesitamos que se cambie de la Riga de Juego para el bien común de todos o sea aquí yo como artista yo no pertenezca ningún grupo político simplemente me mantenía en la imagen porque hasta inclusive renuncie mi labor de educador de docente de haber laborado en el país universitario y colegio del país a nivel del Estado renuncie a todo para dedicarme a mi arte yo mismo ser el obrero el peón el jefe el solito me doy chamba entonces por lo tanto simplemente como artista veo la realidad que pasamos donde que prácticamente la sociedad peruana está totalmente polarizado y prácticamente no vemos una luz en la oscuridad pero en nuestras manos están los destinos y por otro extremo se quejan del maestro Castillo cuando el maestro Castillo ha sido siempre desconocido el maestro Castillo y el producto del sistema ha sido pues que nació el maestro Castillo ¿de qué se quejan? entonces pero ante ello yo creo que el peruano también está asqueado cansado de toda la clase política que tenemos donde se compra conciencia los transubes que están en la orden en un día y simplemente han visto que el estado no está para el bien común el estado está siendo secuestrado por el sistema del poder económico en un grupo minúsculo cuando debe ser lo contrario entonces el estado no está saludos al pueblo los hospitales colapsados los médicos en línea de guerra desprotegidos tantos medios entonces si hablamos de que hay tanto crecimiento económico de desarrollo por eso ¿por qué se va a descuidar a los verdaderos guerreros que se llaman otros médicos en memoria de todos los que partieron entonces yo creo que urge que que se refunde el país y que tratamos de todos a poner hombra desde donde nos encontremos damos otro aporte para el bien y vivir hacen bien común de todos que todos aspiramos la pregunta del millón Sixto estamos a un día ya de las elecciones mañana ¿qué crees que debe pasar o tiene que pasar o va a pasar un poco de intuición por ahí de un gran artista en Victoria ¿qué crees que podría pasar mañana con Keiko o Pedro Castillo y en el Perú en general Sixto bueno yo tengo la sensación de fortaleza de que el pueblo va a ser sabio en su decisión y que el pueblo va a tomar una decisión muy sabia y que eso realmente que involucra a todos los peruanos que todos seamos parte de este reto para que al final seamos orgullosos de ser peruanos hoy más que nunca el Perú está en juego y por lo tanto espero y que nos ilumine a todos los Pachamamas y que todos hagamos victoriosos en esta nueva etapa que tenemos que apuntar el profe Pedro es terruco es comunista hay que tenerle temor porque tiene quizás una ideología o sea como nos ha vendido la prensa limeña ¿qué dice Sixto Saurín sobre este tema? bueno bien sencillo tenemos en un lado un maestro de lo más recónito del país que no tiene un pasado es una persona intachable y en el otro lado sabemos quien es la persona que siempre ha estado en su época pasada como primera dama en el golpe de su padre y también de alguna manera por mayoritar en el congreso sabemos como actuar entonces la dirección está ahí entonces en una ciudad justa como uno puede elegir a una persona honorable que lo tiene a un lado y al otro lado una mujer con antecedentes muy cuestionables entonces por la razón simple de que la dirección está de que al maestro le juzgan por tener del lado a Cerrón entonces en ese caso al otro lado también se equilibra quien está con el otro lado con vecinos y todo gente reciclada añeja que ya no tiene más nada que aportar o sea ya hemos visto ahí todos los buenos y los malos que pueden haber hecho entonces ¿qué aspiramos? nosotros aspiramos por algo algo nuevo y algo que cambiamos de etapa y por lo tanto dejemos de odio de rencor y de odiarnos en tu amigo simplemente aportemos ponemos el hongo como país y para eso yo modestamente en mi arte lo sigo poniendo y lo seguiré haciendo que el pueblo peruano salga fortalecido y que sea ello todos seamos los ganadores la pintura es la poesía que se ve en lugar de sentir y la poesía es la pintura que se siente en lugar de ver nos dijo Leonardo da Vinci disfrutemos juntos esta poesía lleno de color mística y fantasía de Roberto Sixto Saurín el pintor amazónico bueno hemos llegado a este punto donde hay una pintura acá un cuadro que está siendo trabajado por Sixto Saurín Sixto que representa este dibujo en el cual se ve claramente una carachama pero con la corteza de la chanchama hablamos un poco sobre esto bueno esta propuesta plástica está justamente el artista he tratado de tomar como partida la forma de la carachama y luego eso adecuado a mi estilo es un poco de innovación también de creatividad y de que las formas la escala de la carachama la cola todo ha sido un punto de inspiración para crear una propuesta muy original ahora la chanchama es una corteza de un árbol milenar de la amazonía que es planta medicinal es la tela milenar de la amazonía que antes se utilizaba hasta hoy en día se utiliza como ropa como mosquitero como sábana y también en el campo de la arqueología se utiliza como para modificar los muertos pero es sensacional el material o sea el material no se malogra no se destruye claro es una corteza una fibra muy especial y también tiene la chanchama que es planta medicinal y yo lo utilizo como un recurso para crear mi obra de arte y lo importante de la chanchama es que también es fácil de reforestar pues sembrarlo a 12 meses a los cosechos claro entonces también es una forma de crear de esta planta es totalmente sostenible la música la música acompaña siempre al maestro Sixto Sabri la música es tu inspiración desde luego es parte de nuestro vehículo que nos permite crear y es un vehículo que nos motiva porque notamos horas y horas de inspiración y la música hace que también nos permita inspirarnos más inspirarnos más a la vida y alegrar un momento porque prácticamente es la inspiración de lo más profundo y a la vez es como un niño a jugarlo con los colores y todo ahora importante la música o sea la letra es de acá amazónica 100% sí, sí, así música amazónica entonces todo eso todo eso es parte complemento para una para una empezar a crear Sixto, ¿dónde estamos? estamos en tu en tu nido donde prácticamente tú chambeas trabajas todos los días me dejo crear y esta es parte de mi espacio que recibo la gente que viene ahora esto estás creando en estos momentos este cuadro es una linda dama amazónica o es una sirena es una edad amazónica paraíso una edad ¿no? sí o sea es una así como hablamos de la llana de la llana de la llana de la llana entonces yo quiero dar un significado mucho más estructural más místico entonces esto está programado aquí por ejemplo estoy empezando ya en la primera etapa del proceso y luego ya llegada a la construcción es toda una etapa de un proceso y eso nos permite de que todos los días estare en un proceso creativo dibujas te inspiras en alguien por ejemplo acá vemos una chica como a veces lo inspiro también siempre ya como ella domina el arte y aún solamente empiezan a crear las formas como en vez de arte en las escuelas estudiamos anatomía y finalmente creamos las formas de las personas ahora toda mujer amazónica es bonita en tus cuadros hay lindas mujeres siempre amazónica tienen los suyos y yo muchas empresas me hacen el proceso y hay alguien que dice solamente es la pinza de las mujeres más lindas en todo el mundo entonces yo le dije no yo tengo un proceso muy interesante que voy a crear ahora voy a también dar tributo a las mujeres gorditas de Cristo porque en la época del renacimiento Rubens era un artista que pintaba pura ya es ideal de tiempo eran las mujeres gordas así como pinta por tener en Colombia las figuras gordas entonces también va a haber un espacio de investigación para eso simplemente la belleza está de qué manera tú lo mire porque realmente para mí la belleza no tiene prototipos de arte claro dependiendo porque es igual lo horrible lo áspero lo bueno también tiene algo de bonita de información entonces por tanto como dice José José y su música dice pues que hasta la belleza cambia entonces todo eso hace que el artista se proyecte su arte y también flasme las figuras de acuerdo a su concepción a su inspiración ok estamos acá con cuadros miren acá un cuadro terminado ¿qué representa este dibujo? bueno este es un dibujo un árbol que nos da a conocer las líneas figuras de las hogas del monte del monte primario y donde hay hay un ecosistema para las mayas y a todas las que viven entonces eso eso es la representación de la obra es un bejufo un bejufo un bejufo en un programa de las hogas de la buta puede ser la huasca puede ser el matrimandio etcétera está pensado un árbol para sacar madera acá nos da a entender de que un árbol grande es un árbol una ecosistema de diversidad tipo de criaturas de vida y al tumbar un árbol es que van a la vez a la intención todas las criaturas entonces es una obra que está inspirada en una temática medioambiental de sensibilidad a la naturaleza al árbol el árbol tiene cientos de años de vida y también sobre ese árbol hay muchas vidas y cuando se derriba este tipo de árbol estuma cae muere muchas vidas y eso ya no se recuerda después de años cientos es una obra inspirada en la mujer colorada sabemos que la mazoni el Demir Rosales es un animal muy relacionado a la parte mitológica y también en la parte de medicina ancestral entonces aquí hay un tributo del Demir Rosado en las noches vienen a la ciudad se encuentran a las chicas bonitas o también del Demir Macho a las mujeres entonces esto fue relacionado a esta a esta a esta de lazo que se oye hay muchas pérdidas de vidas que se han dado en el río y nunca aparecieron no? en particular esta obra está representada en mi pueblo está atento en la zona del Burito donde existe la mayor liberidad del Demir Rosado en la economía uno llega ya más de 80 100 en el Delfin pegan por ti no hay en ningún lugar es una maravilla ¿en qué pueblo? ¿dónde? en el Pueblo en el Pueblo en el Pueblo en San Lorenzo a las dos horas entonces esta razón es que en este lugar lo hago porque también hoy en día hay mucho interés en el grupo de turistas y tiene toda la forma de un Delfin ¿no? sí, sí de un Delfin entonces esa transformación de lo místico lo mágico está aflamado acá esencializante tiene dueño ya del Pueblo todo bien todo bien muy bien ok vamos para el Pueblo acá al otro ambiente a ver acá acá tenemos a una dama que no es tan flaquita pero seguramente se pierde en algo a eso le digo es una obra respetada a una dama a una mujer que es más regemita pero desde luego es una hermosa inspiración y es un tributo de creación plástica a la ninfa del paraíso a ser las mujeres una deidad que vive en las zonas pantanosas en la zona representa el agua el agua sí es como un bufete de agua que emerge del agua entonces todavía luego falta de dar unos toques más pero está inspirada en relación a esa pero es una mujer amazónica que tiene poderío o sea tiene riqueza entonces todavía falta concluir pero va a ser una magia y ojo está feliz ella claro entonces da esa irradia esa sonrisa la belleza de lo que tenemos en la cera baja o sea las zonas de los magiales de los lagos las coches las zonas pantanosas para la arquitecta es una fuente de inspiración ok atrás de cisco miren ahí tenemos un cuadro enorme un cuadro que representa a las bellezas fíbaras o sea en honor a las guerreras amazonas wow entonces está inspirado pero en un escenario místico mágico de la amazonía y veo que son o sea tiernas o sea son doncellas ¿no? de la selva sí esa es la inspiración resaltar desde luego la belleza de la mujer amazonica y también la belleza de la madre tierra de la pachamama es un tributo porque gracias a la mujer nosotros venimos a ver la luz del mundo nos trae la vida ahora un bufío siempre pegado el delfino rosado se relaciona al territorio al ecosistema donde viven ellos la vasta amazonía rodeado del delfino rosado por ser un ser muy místico mucha naturaleza detrás de ella es como amanecer mágico una noche mágica las flores amazónicas tienen la raya balsa están las guamas entonces todo ese escenario le he plamado para que nos recree de lo que en la realidad la amazonía es todo un jardín un paraíso a veces nos valoramos los depredamos los contaminamos los desforestamos los concesionamos etc pero todavía nos falta superar muchas taras de apreciar la naturaleza el artista ha desarrollado eso desde ver desde un insecto de ver una flor de ver lo más simple significado de café esa es una creación maravillosa divina que nos da la naturaleza que nos regala y eso yo a veces llego a haber una confusión que gracias a que haber tenido la experiencia de tomar varias veces ayahuasca de los más recolidos de la mazalía nos ha perdido desarrollar evolucionar muchos sentidos ocultos que tenemos dormidos y eso realmente la ayahuasca nos permite evolucionar y ver el mundo de otra manera y tal vez uno se enriquece el alma para seguir creando cosas bellas son jíbaras o sea nativas jíbaras de qué parte de realmente los jíbaras los jíbaras los conforman en el Perú los conforman los hermanos Candoci los jíbaras es una mezcla y los jíbaras del Ecuador es un territorio donde está la mazalía de Perú y también Ecuador bueno yo acá realmente muy encantado con estas pinturas de Sixto y bueno si pues hay varones que de otra forma conocen a una amazónica y ojo se quedan hasta el final ya con las amazónicas son muy encantadoras ¿no? Sixto tus hijos están de repente detrás de tus pasos les gusta o no si tenemos mi hijo mis pequeños una Robertín ¿no? si él está joven si direccionado lo mío avanzando también en lo que venimos haciendo él tiene mi trabajo mi labor está comprometido entregado y la razón es eso ¿cuántos son? ¿cuántos son? son tres con tres hijos Andy es el menor el menor y a todos a ustedes les encanta siempre juegan conmigo se convierten y a la vez el resto será todo lo que uno va haciendo que se involucren se sientan parte de toda esta iniciativa hay que tener una herencia contigo desde febrero si estamos en Sixto a ver ¿qué otras? bueno esta es la pintura de Andy ah mira tu hijo ya ¿cuál de ellos? este de acá si nos toma la foto si gusta le llamo a ver vamos viendo mira son los hijos de Sixto quienes ya pintan también esta es la pintura de Andy ¿no? y también en este caso se habla de ello y estamos viendo un guacamayo es prácticamente el rostro de un guacamayo acá que sirve para poder sintetizar lo que es la naturaleza amazónica Sixto bueno generalmente esto es bien entonces a veces preparo un lien para pintar yo me doy cuenta que Andy está pintando entonces él la agarra muy bien él también tiene una droga que me inspira ven para acá Andy ven te conocemos desde muy niño Andy y ya está todo un joven tremendo ¿cómo estás Andy? ¿cuál has pintado tú? a ver esto o el de arriba ¿cuál leyes Andy? cuéntanos los dos los dos ¿y en qué te has prácticamente en qué has pensado en qué te has imaginado no sé hace esto un dibujo como hace papá Sixto ¿sí? ¿quieres ser también tú un artista plástico como tu papá mucho mejor de repente ¿sí? ay caramba bien Sixto llegamos acá al cuadro estamos mirando observando que es una musa amazónica ¿no? en medio de las guamas seguramente no sé qué lago qué quebrada es cuéntanos un poco bueno este es un poco una madriosa amazónica o sea tú representas acá también lo que es el miticismo encantador de los colores ¿no? o sea de un amanecer por ejemplo ¿qué va acá? tomas como fuente de patria me han pedido que te pregunte ¿cuánto están valorizados estos cuadros? por ejemplo este cuadro más o menos estamos los precios también están costando $500 $500 $500 $500 y tú pintas tú haces el trabajo y ya tienen prácticamente el dueño ya el público de mano con mis amigos por ejemplo le envío el correo y ahí hay gente hay gente coleccionista que ya está pendiente que bacán hemos llegado ya a la conclusión de esta entrevista para poder preguntarle a Sixto Sixto esta es tu pasión este es tu mundo es tu droga es tu fantasía es tu imaginación es tu libertad Sixto o sea donde estás cambiando tienes paz espiritual libertad mucha libertad mucho éxito si me desconecto de todo y me encierro y con un punto de inspiración muy grande que me sirve el alma y el lector lo me sirve también de igual manera quieres pintar el amor pinta con el corazón quieres pintar el alma pinta sin meditarlo quieres pintar el cambio de tu ciudad pinta con la razón simplemente pinta gracias Roberto Sixto Saurin Púa el pintor amazón Pinta con la razón 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 Gracias por ver el video.